Ey yo, se aprendió el switch, yo, es el Trap Clan, esta es mi compañía, pa' que trane music, con los mejores productores, DJ Joke, DJ Pack, C-Track, Wassy, y esto es, pa' la calle, revolver, mata dos teles, teles, vamos a romper lo que si veremos, tú te buscaste que este compo se debe de puerco, ahora la verdad te duele, revolver, tele, tele, mata dos teles, teles, vamos a romper lo que si veremos, tú te buscaste que este compo se debe de puerco, ahora la verdad te duele, Y-A-M-O, llamo, esto es chasteo, maleanteo, no hay miedo, dale fa, suenan los chamborneos, pa' cortarle de raíces, falta meo, pa' el carajo, el faranduleo, esto no es discotequeo, vamos calle pa' enseñarte que en verdad es campeo, que hice hasta abajo cuando estamos en el pojoneo, no se le vale que por mi madre si yo los veo, en un titubeo, pa' las fotos quedan feo. Este es guayo, cuando yo salgo te retrayo, te pasé por lao como un rayo, mi combo no fallo, y la compa siempre callo, lo tengo mascando y chupando de mi tallo. Guayo, cuando yo salgo te retrayo, te pasé por lao como un rayo, mi combo no fallo, y la compa siempre callo, lo tengo mascando y chupando de mi tallo. Revoltele, matado, dele, dele, vamos a romper los decibeles, tú te buscaste que este combo se le vele, puerco, ahora la verdad te duele. Revoltele, matado, dele, dele, vamos a romper los decibeles, tú te buscaste que este combo se le vele, puerco, ahora la verdad te duele. Espera el disco, es Trevor Clans. ¿Quieres que este? ¿Tú qué? ¿Prefieres que este? ¿No qué? Si se trata de joder, no me hace falta, ¿qué? ¿Tú qué? Mi creación se pasó de la raya, la competencia tirando to'a y estalla. Vaya, los pacatranes no fallan, ¿cuántos se han achocado con la valla? Calla, Alberto quemando la malla, vela, como el bocón se desmaya. Llegó, se prendió el switch, ¿qué pasó? Es un team clan, que no se busquen las fallas, porque lo matamos en la raya. Revoltele, matado, dele, dele, vamos a romper los decibeles, tú te buscaste que este combo se le vele, puerco, ahora la verdad te duele. Revoltele, matado, dele, dele, vamos a romper los decibeles, oh, te buscaste que este combo se le vele, puerco, ahora la verdad te duele. Oh, yeah. Ja, ja, ja. Niño 2006, y lo que queda de vida, es el trap clan y de Bacatar en Music. Esto es pa' mucha gente, que desde aquí salieron, que están por ahí hablando de Spidey 1, ¿qué clase hombre tú eres? Pero ¿sabes qué? Esta canción es pa' ti, porque tú eres una mierda. Ja, 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 ja. Si te abigaste, ahí come. DJ Joby Chico, OK. Waxi, Jany. Espera pronto el disco Travel Clan. Los pacatanes, donde quieras y con quien sea. Como ya. Amado, pelado o con lo que tenga. Ja, ja, ja. Yo ando solo, porque quiero. Yo ando solo. La gente de Madrid. Ja, ja, ja. Pa' los barrios y los caceríos. El combo del clase. Que nos consejan. OK. Los humiles están aquí de nuevo. Que, que. En la carretera. Pa' la calle. Vamos pa' la calle. Vamos pa' la calle. Vamos pa' la calle. Pronto el disco Travel Clan. Uh-huh. Chico. Estrebo Clan.